Yo soy fan, yo soy fan, yo soy fan, yo soy fan LMP, ¿y tú? Mi nombre es Jesús Loya, juego para los Naranjeros de Hermosillo, mi posición es Outfielder. Tengo tres mascotas, una se llama Nelly, otra Kira y otra Karol. Mi cantante favorito es de Hip Hop, se llama Zekan. Con la de caballo de guerra. La comida que borrezco son las verduras. ¿Alguien a quien? Idolatro. ¿Quién idolatro? Ah, Jacobi Esbury. Extraño la cena de mi mamá, las tortillas de harina con frijoles. Mi carro favorito es el golf. Número de calzado, ocho y medio. Aparte del béisbol, practico el fútbol soccer, pero ya casi no lo practico. Fútbol soccer nada más. La mitad de dos más dos es el ombligo. No voy a bailar, güey. Ya llegó el bailador. Bueno compañeros, me despido. Yo soy Jesús Loya y los invito a que vengan a ver los Juegos de Naranjeros aquí en el estado de Sonora. Y soy fan LMP. A todas las chicas las ha enloquecido. Las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren más. Las muchachas lindas no quieren más. Yo soy un marco de los Juegos de Naranjeros.